Ah, es ahí, un fuerte aplauso para él. Elías, de la otra vida, un fuerte aplauso para él. Acá, el niño, el alfado de Lina. Un agrediado. Él es Jorge, el percusionista de la primera alineación de la jamadre. Un apóstol para él, por favor. Y acá está Miguel Leila, la percusión. Gracias a todos por estar aquí. Es un gusto, es un gusto. ¡Ánimo! Tenemos también invitados especiales y viene el turno de nuestro primer invitado, Sebastián Mali. Por favor, un aplauso fuerte para él, por favor, un aplauso fuerte para él, por favor, un gran amigo. Que por cierto, él estuvo, le produjeron el disco Fuera de la Tierra, el álbum de Llave Lira. Él y su hermano, un fuerte aplauso para ellos. ¿Cómo te llamas, guapo? Sebastián Mali, dije. Bueno, muy bien, y pues, él conecta su guitarra, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a tocarles una rola, que es la que va él a participar, nuestro amigo. Esta rola es una rola muy conocida, bueno, de las legendarias de Raja Madrex. Algunos yo creo la conocen. Bueno, los buenos seguidores, ¿verdad? Esta rola se llama Señor Limusina. Entonces, bueno, ahí les va. Vamos a tocarles una rola muy conocida, bueno, de las legendarias de Raja Madrex. El Señor Limusina, de corporación internacional, debajo de la web screen, hay drogas que comen plata. Mientras usted come con cucharada y plata, el pechera de mi banjada. El Señor Limusina, dueño de una multinacional, el americano su chica, usted siempre nos manda a robar. El Señor Limusina, dueño de una multinacional, el pechera de mi banjada. El Señor Limusina, dueño de una multinacional, el pechera de mi banjada. El Señor Limusina, dueño de una multinacional, el pechera de mi banjada. El Señor Limusina, dueño de una multinacional, el pechera de mi banjada. El Señor Limusina, dueño de una multinacional, el pechera de mi banjada. El señor Limusina, dueño de una multinacional, el pechera de mi banjada. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!